No hay tiempo, no hay tiempo ni unidad No hay tiempo para vivir ni decir adiós Lamento mucho en los recuerdos donde estaba junto a mis amigos antes de que me vieron morir Y sé que esto es, sé que esto es verdad He visto mi muerte pasar por mis ojos Los monstruos rondando en los pasillos de mi cuarto Ya me he cerrado hasta que me lo puede evitar Con mi libertad me amaneceré Con dolor de cabeza espera al final No hay ganado, no ha terminado Mis tesores ya son que no han acabado Hoy te acalmaré y continuaré Los dos días que queden y no amanezcan No seré fuerte, no sé si por qué Aún esperan llevarse lo que me queda